Este es Silo de Cine TV para un entero, siguen las obras en el embalse del río Cañorelejo y siguen los trabajos en la gradería como ustedes ven los obreros y al fondo están trabajando en la estructura del puente que ayer en Cali les dijo que no podían hacer esos muros ni rellenar el embalse tenían que hacer otras de estas estructuras y llevarla a 50 metros más al fondo para que quede con el nivel del sendero Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020, último día de este mes de septiembre y así van las obras en el sendero del Cañorelejo a pesar de que en Cali dijo que no podían hacer muros y ahí se ven los obreros trabajando en la estructura Así van las obras del sendero del Cañorelejo el sendero del río Cañorelejo, hoy 30 de septiembre de 2020 Último día del mes de septiembre, ya van los obreros trabajando fuertemente en esa parte de la comuna 20, a la izquierda la comuna 19 Avanzan pues las obras de ese sendero, hoy 30 de septiembre de 2020 avanza las obras en el sendero del Cañorelejo avanza las obras en el sendero del Cañorelejo avanza las obras en el sendero del Cañorelejo Gracias por ver el video